Chicas divinas, preciosas, hola, ¿cómo están? Ustedes me dijeron que sí querían ver más reseñas de productos, así que aquí está otro. Este se llama Lip Plumper, o se supone que este labial te agranda los labios. Y les cuento, o sea, yo ya tenía uno hermosas, pero ese lo compré en una tienda de cosas chinas, muy barata, aquí en Colombia, me costó como 3 mil pesos, no les miento. Y me sirvió, pero sufrí mucho, me ardieron mucho los labios. Entonces, por esta cosita de aquí pagué casi 74 mil pesos con envío. Y me vengo a dar cuenta, o sea, las calificaciones en Amazon eran excelentes, pero ahora me vengo a dar cuenta de que esto también fue hecho en China. Y no quiero decir que todo lo hecho en China sea malo, pero espero que no haya pagado tanta plata por lo mismo que tenía antes. Yo les iba a poner aquí una foto de las reseñas de Amazon, pero no encontré el producto, entonces me volví un poquito loca. Yo dije, ¿qué pasó con este producto? No lo encontré, pero realmente la mayoría de estos cosas tienen ingredientes similares. Son como hechos a base de jengibre por alguna extraña razón. Aquí tiene el dibujito del jengibre. Espero les enfoco bien. Aquí ven, este es un jengibre, aunque no se vea muy bien. Vamos a ver qué tal. Voy a ver si me estafé a mí misma, porque nadie me obligó a comprarlo. O sea, en realidad esto vale la pena. Y aquí está la foto de el antes y el después de cómo se supone que te va a dejar los labios. ¿Ven? Evaluación del producto. Dice que deja un súper espectacular plumping effect. Dice que cuida los labios. Lo que veo aquí es que aprende con lina. Tiene un ingrediente que es el aceite mineral que lo que hace es como retener hidratación más que hidratar. Entonces, dice que cuida tus labios. De pronto es porque retiene un poquito la hidratación. Y te da un efecto plumping tipo Kylie Jenner al instante y progresivo. O sea, dice uso diario. El que yo tenía, chicas, me lo ponía diario y me moría porque aún me picaba muchísimo. Voy a ver si me estafé. Empecemos ya. Y progresivo también, ¿no? Entonces, entre más te lo aplique, entonces no se va el efecto en un día. Viene la cajita. Así está el empaque. La carta está... Está lindo. Vienen las instrucciones. Dice que solo para labios. Mantener alejado de los niños. Que contiene jengibre. Pero si me va a picar como el otro. Yo voy botando esto. No, mentira. Yo el otro lo usaba así como paf cuando iba a salir. Dice que si no eres capaz de soportar el picante o la comida picante, entonces no eres tolerable. Tal vez no eres apta para este producto. No, ya no me importa. Ya gasté 80 mil pesos en esto, hermosa. Yo ya lo voy a probar. No hice nada más. No hice cómo usarlo. Supongo que solo lo he hecho como un labial normal y listo. Ay, ya me iba a olvidar. Así están mis labios ahora. No me he echado absolutamente nada. Están hasta sequitos. Están limpios totalmente. Supongo que deben estar así para que esto trabaje bien y penetre bien. Toma adelante. Ustedes me tienen que ayudar. Me van a decir si esto funciona o no. Esto ni siquiera dice cuánto se debe dejar actuar. ¿Qué es esto? Huele a los labiales que comprabamos cuando éramos niñas. Esos rojitos. Que venían como brillo. Y efectivamente estoy sintiendo que me está picando un poquitito. Con el otro que tenía de 3 mil pesos se demoraba en hacer efecto como un minuto. Pero este ya me está picando. No voy a cortar esta parte porque quiero que vean como todo lo que pasa. Por ahora me está picando un poquitito. No es picor. Es como hormiguitas en los labios. Muy poquito por ahora. Y en la lengua también. Creo que me enteré la lengua. Debería tener instrucciones esto. Yo no sé pero yo quiero los labios así como dicen aquí en antes y después. Yo no sé si estoy... Un poquito sugestionada por lo que dice que hace este producto. Pero lo veo un poquito grande. ¿O será por el brillo? Yo sigo tratando de ajustarme a mi cabello. ¿Ven estas puntas lisas, lisas, lisas? No me gusta que queden así. Oigan, no. Ya pasó un minuto y no me... O sea, es un picor normal. El otro. El de 3 mil pesos. Que por... O sea, trae la imagen. He can't pedí un jengibre y dice lip 3D. O sea, labios 3D. Eso sí me picaba horrible. Eso sí era un picor de que... Y me quedaban los labios rojos que yo creía que me lo... Creo que me los quemaba. Siento calientito y picor. Un picor resoportable. De pronto ya soy inmune a este picor. O de pronto pica pasito. Chicas, ¿ustedes han usado algún producto para agrandar los labios? O no sé, una... Se me ve más grande. Yo creo que sí. O de pronto como una técnica para agrandar los labios. Déjenmelo en un comentario. De pronto la pruebo. Gente, me voy a quedar todo el día aquí esperando. Han pasado como... Como 3 minutos. O 4. Son las 7 y 23. Voy a esperar hasta las... Hasta las 7 y 25, espero. Voy por mi café. Regresé, me extrañaron. Si los veo más grandes. No les puedo mentir. Están más grandes. Tampoco es... O no sé, ustedes hermosas. Díganme si los ven tan grandes como en la fotito aquí delante, Gil, después. Pero definitivamente, no les miento. Yo usaría esto todos los días. El otro, ni porque me pagaran, porque me picaba muchísimo. Creo que este, como que en los ingredientes, de pronto trataron de neutralizar un poquito el poder del jengibre. Porque yo creo que el jengibre es lo que lo hace picar tanto. Pero definitivamente, Chuf. Lo usaría diariamente si estoy obsesionada con el look Kylie Jenner. Miren, además da un brillo muy lindo. Les dejo los enlaces más abajo en la descripción por país. Recuerden que esto es como una moda y casi todos tienen los mismos ingredientes. Entonces voy a tratar de colocarles, si no encuentro el que compré, uno de los más votados. Con más buenas recenas en Amazon. Entonces les dejo los links más abajito. Si eres de España está tu enlace. Si eres de otro país está tu enlace. Ya saben que en Colombia nos sale un poquito más caro por el envío y el impuesto que hay que pagar. Pero bueno. Yo me despido y nos vemos en un próximo videito. Bye. Les amo demasiado.